¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente desde Central Médica Veterinaria. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para nuestras mascotas, tanto perros como gatos, en el cual vamos a hablar acerca de la importancia de checar la salud de nuestras mascotas. Así es, de los check tests. Los check tests son nuevos relativamente en el mercado, son unos estudios que se hacen en nuestras mascotas, tanto jóvenes como gerontes o viejitos, con la finalidad de saber el estado de salud por la que están pasando en ese momento. De ahí la importancia de poderlo realizar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos vamos a dar una idea o vamos a tener un diagnóstico precoz de algún problema que esté pasando en algún órgano o en algún aparato como musculoesquelético o algo por el estilo. Por ejemplo, principios de displasia de cadera en principios o grados 1 y 2, o situaciones que pueden ir afectando al riñón con el tiempo. ¿Quiénes necesitan hacerse un check test? Tanto perros como gatos. Bueno, lo tenemos clasificado, como les decía, tentativamente en pacientes o mascotas jóvenes y gerontes. Las mascotas jóvenes va a ser un check test básico en el cual vamos a hacer un análisis de sangre, que es un hemograma, un estudio coproparasitoscópico, vamos a hacer algunas mediciones importantes de glucosa y medir algunas enzimas importantes, ¿verdad? O algunos parámetros importantes para determinar qué tanto está o cómo está funcionando, por ejemplo, nuestro riñón, que es uno de los órganos que más se ven afectados en un momento dado. A partir de ahí nos va a dar una semblanza de en qué condiciones está y con base a eso podemos tomar medidas precautorias o no, dependiendo de la situación que se manifieste. Los check test para mascotas geriátricas o gerontes ya son muchísimo más completos, en los cuales, aparte de lo que viene siendo el análisis de sangre, se va a hacer un estudio coproparasitoscópico, medición de la presión arterial, estudios de imaginología, como pueden ser radiografías, pueden ser ultrasonidos para checar los órganos internos, a la vez de que también se va a ir complementando con un estudio coproparasitoscópico, valoración de la presión arterial. Y todo este tipo de estudios que se hacen, tanto de imaginología como de laboratorio, nos va a dar al final un resultado. Y ese resultado nosotros lo vamos a interpretar para llegar a un diagnóstico en caso de que nuestra mascota presente algún problema. De ser así, tenemos muchas opciones de alimentación, como pueden ser alimentos para problemas de enfermedad renal, enfermedad del corazón, enfermedad de algún problema de tipo gastrointestinal, algún sobrepeso o alergias alimentarias. Entonces, recuerden, importancia. Tenemos que hacer conciencia de que debemos de hacer check test a nuestras mascotas. Cualquier duda, estamos a la orden. En Central Médica Veterinaria tenemos estos servicios y ya lo saben. Los esperamos. Hasta luego.